Ya el próximo mes de julio, como el calendario escolar lo marca, tendremos a buen término el ciclo escolar 2010-2011. Quiero decirle que en lo general, en términos académicos, a reserva de lo que diga el examen enlace, considero que mis maestros y los alumnos echaron las ganas, echaron los kilos en este sentido, para que este ciclo escolar esté marcado por la prueba de enlace. Queremos que la prueba de enlace nos vengan a resultar satisfactorios, ya que se prepararon en tiempo y forma a los alumnos y maestros para este tipo de examen. Si ustedes saben, este examen nos califican a nivel internacional con la OCDE, que más que nada es también un reflejo del Estado que guarda la educación en Tamaulipas y en México. Profesora, es casi una semana de concluir el ciclo escolar. ¿Están exhortando a este programa de escuela extendida? ¿Cómo se va a manejar? ¿Que se les van a dar cursos a los alumnos? Quiero decirles que en ese sentido hay un curso de escuelas siempre abiertas. Este es el tercer año que participamos en ese sentido, cuando estuvimos en el sindicato de maestros, fuimos los promotores del sindicato de maestros, de hacer que este tipo de escuelas permanecieran abiertas a la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Porque son los que ellos mismos mantienen las escuelas. Y en este tipo de escuelas abiertas, no se dan las clases que se marcan oficialmente. Se refuerzan algunos alumnos que andan mal en algunos estudios, se dan cursos, se dan cursos de cocina, se dan clases de zumba. Es para toda la sociedad en general. Inclusive, aquellas escuelas que tienen computadoras, se abren los espacios para que los muchachos también de la sociedad, de la comunidad, puedan accesar a un curso de computación. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros como maestros tenemos un ciclo que termina en julio. Pero se abre otro periodo para toda la sociedad que quiera participar en este programa. Es un programa anual Vapore, está estipulado para que una escuela participe, tiene que hacer una inscripción con tiempo, llevarse a victoria y después de tres semanas de estar trabajando, se hace una clausura en tiempo y forma, se entrega la evaluación de que los trabajos que se hicieron, se hace una muestra pedagógica de todos los trabajos que se hicieron. Puede ser en la escuela o, por supuesto, en un centro. Y les repito, yo la vez pasada terminé en la de Emiliano Zapata, una magna clausura. Participaron todas las escuelas que estaban en el programa y quiero decirles que fue un éxito. ¿Hay una fecha límite, profesor, para inscribirse a este programa? De hecho, ya los tiempos ya se terminaron. Hoy tenemos únicamente las escuelas que están inscritas, son las que van a participar. Bueno, también quiero decirles que esto es muy beneficioso para la escuela y para los maestros, ya que existe una gratificación, no pago. Una gratificación, si no recuerdo ahorita, anda entre los 15 y 20 mil pesos. Yo cuando estuve estaba bajada 25 mil. Esto se reparte en dos partes esenciales. Se reparte una cuestión a la escuela y otra a los maestros que apoyaron ese periodo. Quiero decirles que no es mucho lo que realmente económicamente hablamos, pero sí es mucho lo que vale el curso del maestro, ya que te quitas de vacaciones como maestro y te vas a chambear, te vas a chambear esas tres semanas. Pero un tipo de trabajo menos estricto, más holgado, aquí veas con los niños. Y es uno un poco más satisfactorio también con el papá, porque tienes interactuas con el papá. Y algunas escuelas contratan a algunos conferencistas que vienen a dar los cursos de integración familiar, nos vienen a dar cursos de cómo nuestros hijos debemos educar. Hay muchas cosas muy diversas que esta escuela siempre abierta. Yo considero que es una oportunidad para aquellas colonias donde vayan a estar trabajando, se asistan los papás y las mamás, para que se den cuenta cómo trabajan los maestros. En el aula ya nos conocen todo el año, pero ya acá afuera ya es un poco, no más relax, sino simplemente hay más comunicación, hay horarios más flexibles y tenemos la oportunidad de platicar con el papá e interactuar con el papá. Se les pone más atención, por lo mismo que son menos numerosos los grupos. Así es. Y quiero decirles que este es un programa que el CENTE lo propuso, el sindicato de maestros, y qué bueno que está hablando ahorita. Y digo, el año, ya van muchos años que vamos a cabo esto, esperemos que este año tenga el éxito, esas escuelas siempre abiertas. ¿Cuándo termina el ciclo escolar? En el mes de julio terminamos y ya en ese sentido después descansamos una semana e iniciamos con la Escuela Siempre Abierta.